Bienvenidos un día más a Motor.es. Tras la gran carrera vivida en Austria donde Max Verstappen dio un recital asombroso de pilotaje, la Fórmula 1 aterriza en su casa, en el lugar donde nació hace ahora 69 años. Pero además de ser el germen de todo lo conocido, Gran Bretaña también es el hogar de hasta 6 equipos de la parrilla, pues fábricas y sedes se esparcen por la isla inglesa por motivos principalmente logísticos o de infraestructuras. Y esto a pesar de que la nacionalidad de equipos como Mercedes, Renault o Red Bull sean diferentes al país en el que trabajan. A estos, con sede en Brackley, Enston y Milton Keynes respectivamente, se le suman ahora los tres nacionales, los clásicos McLaren en Woking y Williamson Grove y los nuevos entre comillas, Racing Point, que corren con bandera británica y se ubican en Silverstone, en la sede heredada de Force India apenas a 30 kilómetros del circuito. También será el gran premio de casa para tres pilotos de la parrilla, con un Lewis Hamilton que con 5 victorias aquí, tratará este fin de semana de superar los récords de victorias de Alan Prost y su compatriota Tim Clark. Por otro lado, los debutantes Landon Orris y George Russell vivirán de otra forma más modesta su primera carrera como anfitriones. Pero para modesta, bueno, conocida es la delicada de la situación del histórico Williams, que cierto es que poco a poco van recortando décimas, pero a los últimos, así que el vigente campeón de la Fórmula 2 se tendrá que conformar con batallar contra el veterano cúbica en esta temporada de rookie. Landon Orris, sin embargo, disfruta de un momento dulce en progresión ascendente con el renovado y motivado McLaren, pero para renovado, el mismo, pues ayer el equipo inglés confirmó su continuidad para 2020 tras los buenos resultados cosechados, así que Carlos, que ya firmó por dos años y el joven inglés, repitirán dupla el próximo año. Analizados a grandes rasgos, equipos y pilotos, nos falta conocer otro circuito mágico del viejo continente como es Silverstone. La pista inglesa, en la actualidad, sigue haciendo referencias a sus orígenes, pues una de sus rectas, la más larga, tiene por nombre Hangar Straight, la recta del hangar, porque, como muchos otros trazados europeos, su nacimiento parte de la actividad militar. Por fortuna, tras la Segunda Guerra Mundial, este todavía aeródromo no sufrió ni un rasguño, así que el Royal Automobile Club se lo compró al ejército del aire británico para convertirlo en un circuito de carreras y así terminar poniendo los bólidos en marcha en 1948, con un gran premio no oficial. Cuando nació el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 en 1950, la categoría se estrenó aquel 13 de mayo sobre la pista de Silverstone en una carrera que ganó el primer campeón del mundo de la historia, Giuseppe Farina, a manos de su alfa Romeo popularmente conocido como Alpheta. Tras 1954, el Gran Premio de Gran Bretaña se iría alternando en dos etapas hasta 1987, con trazados como el Daintree primero o Branshart después. Desde entonces, y a pesar de los múltiples problemas de viabilidad de los actuales promotores de Silverstone o la amenaza de un Gran Premio por las calles de Londres, este trazado ha continuado de manera permanente hasta nuestros días. Y lo seguirá haciendo al menos durante cinco años más, pues una noticia de última hora así lo confirma. Por tanto, tras varios años de incertidumbre y negociaciones, Gran Bretaña y Silverstone se quedan en el calendario. Con 18 curvas y este año dos zonas de DRS, una menos que en 2018 por la peligrosidad de hacerlo en la curva 1 para algunos pilotos, la configuración actual de la pista convierte al trazado inglés en uno de los más exigentes de toda la temporada. Sus curvas de no alta, altísima velocidad, son todo un reto para el aire dinámica, el chasis y los neumáticos. Pero además de esto, tenemos largas secciones de aceleración que servirán para adelantar y en donde se precisará de una alta potencia y eficiencia aire dinámica, para así poder llevar estas maniobras a cabo. Pero pasamos del rollo técnico para ver una vuelta en el equipo de revelación de la temporada, McLaren. Pegados a la izquierda, en clasificación, mantendremos el vía tabla para pasar la curva de Abbey completamente a fondo, en una zona preciosa donde nos abriremos en la contracurva de Favre para frenar tarde en el primer giro a derechas de la sección de arena, Vila. Aprovechamos la anchura de la pista y nos volvemos a abrir para la semihorquilla de The Loop, y tras ella aceleramos a través de la recta de Wellington que configura la primera zona de DRS y el final del primer sector. Ahora nos mantenemos a la derecha para frenar levemente los 50 metros y lanzar al lado opuesto el monoplaza sobre la curva de Brooklands, que enlaza con la de Luffy, horquilla amplia de múltiples trazadas que determina en gran parte el tiempo del segundo sector. Tras traccionar y atravesar Bootcut nos dirigimos hacia Cobbs, curva que desde el nuevo reglamento aerodinámico se hace completamente a fondo. Tras ella el motor trabaja al máximo para recuperar la velocidad perdida por el giro mientras pasamos a fondo por Magos, soltamos y bajamos marcha sin frenar a través de Beckett y aceleramos de nuevo contra el superaje en Chappell para luego abrir el DRS en la recta de Langard. Y para terminar descansamos unos instantes a través del tercer sector con la curva de Stowe que nos escupe directamente hacia los boxes y hacia la curva de Bale. Shikang que enlaza con Klub para así poner fin a esta intensísima vuelta de Silverstone. Como hemos dicho hace unos instantes, el Silverstone actual es uno de los mayores retos de toda la temporada como así refleja Pirelli. Nos podemos hacer una idea solo de ver que el valor más bajo de esta infografía es la varación del asfalto con el 3, porque el resto de parámetros son altos o muy altos. El agarre del asfalto se sitúa en el 4, por un resfaltado reciente que tuvo que hacerse tras el desastre del año pasado con los baches que se generaron a los que se le sumó un mal drenaje que provocó incluso la cancelación del gran premio de MotoGP por la lluvia. También con el 4 se sitúa la carga aerodinámica, fundamental en este circuito por la configuración de las curvas que ya hemos visto. Y por último con el 5 y el motivo por el que tenemos los compuestos más duros de la gama, el C1, C2 y C3, tenemos las cargas laterales y el estrés de neumáticos. Los pilotos por esto se han mostrado algo más cautos que en citas anteriores, y en su mayoría han optado por reservarse unos 3 juegos del neumático medio y algunos incluso 2 del duro para la carrera. Sin embargo, en este tipo de circuitos el duro es extremadamente lento en comparación con el resto de gomas. Así que habrá que ver en los libres si realmente es un candidato serio para hacer una parada en carrera o si por el contrario alguien se atreve a hacer dos paradas haciendo uso del presumible buen rendimiento del compuesto medio C2. A diferencia del calor extremo de Austria, este fin de semana en Gran Bretaña se esperan temperaturas realmente suaves y cielos cubiertos acompañados de gran humedad en el ambiente. El sábado de momento hay una probabilidad de apenas un 30% de llovizna para la clasificación, pero como todo son previsiones y puede que sea o puede que no. Sobre las temperaturas, en la carrera de Austria la pista llegó hasta los 56 grados, un nivel extremo que llevó al desfallecimiento de las gomas de Ferrari y Mercedes antes de tiempo, motivo que le hizo ganar a Verstappen. Así que si las previsiones se cumplen y el radiante sol de julio no ejerce como debe, la degradación de las gomas que estábamos comentando puede ser mucho menor de lo esperado. Y con esto cerramos esta extensa previa del Gran Premio de Gran Bretaña. Para más información ya sabéis que tenéis los mejores artículos de Fórmula 1 y de actualidad en nuestra web. Como siempre seguidnos en redes sociales, suscribíos al canal de YouTube, dejad un me gusta si os ha gustado el vídeo y un comentario. Nos vemos en la próxima, hasta luego.